Canción para hacer movimientos suaves de flexión y de extensión. En la música podemos hacer movimientos suaves desde que son bebés hasta los 5 años de edad, movimientos de activación física, de flexión y extensión. En esta ocasión mis compañeras me van a hacer el favor de acompañarme en esta actividad donde ellos van a propiciar el movimiento. Esta canción es nuevita y nuevita, tanto para ellas como para ustedes allá en casi la introducción. Y comenzamos. Ellas también son, si ya las quieren, vos también tenias. ¡Eso! ¡Así va! Chas, 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 palmas con las mares. Chas, 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 palmas con los pies. Chas, 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 las vamos para arriba. Chas, 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 todos a poner. Chas, 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 palmas con los pies. Chas, 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 palmas con los pies. Chas, 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 todos a poner. Un abrazo